Bienvenidos a este Quick Bits presentado por NASA STEM y PDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative, conceptos fundamentales de ciencias. NASA STEM y PDC provee recursos de NASA y estrategias de STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para fomentar el interés y la participación en las áreas de STEM. En estas series, nuestra intención es proveer a los educadores, padres de familia o tutores una explicación rápida y concisa de un concepto principal de STEM. Presentaremos un ejemplo de la aplicación de este concepto en el mundo real utilizado por la NASA y finalmente, demostraremos paso a paso cómo llevar a cabo la actividad en casa o en el salón de clases con sus estudiantes. Usted puede invitar a sus estudiantes a que participen de las presentaciones de estos videos llamados NASA Quick Bits. Les invito a acompañarme a la presentación de nuestro especialista. ¡Comencemos! Hola, soy el Dr. Samuel García, especialista en educación en el Centro Espacial Kennedy de la NASA y estaré narrando este video realizado por la Dra. Anne Weiss del Centro de Investigación Langley de la NASA. En este episodio de Quick Bits, que presenta la actividad sobre las propiedades de masa del protocolo de Langley de la NASA, exploraremos el centro de gravedad, un concepto principal de las ciencias físicas que nos afecta tanto a nosotros como a los objetos que usamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué es el centro de gravedad? Bueno, si alguna vez jugaste en un sub y baja o supervisaste a tus estudiantes en uno, entonces tú y ellos han experimentado sus efectos. La gravedad hace que todos los objetos caigan al suelo. Pero, si colocas dos objetos, uno cada lado del sub y baja, como la hormiga y el elefante en esta animación. ¿Qué sucede? Correcto. Solo un objeto, el elefante, cae al suelo, mientras que la hormiga sale volando por el aire. El sub y baja giró alrededor del poste en el suelo en el punto medio. Ese poste sirve como centro de gravedad del sub y baja, un punto del espacio alrededor del cual actúa la gravedad. Si los objetos tuvieran el mismo tamaño en cuanto a la masa, si fueran dos elefantes, por ejemplo, el sub y baja estaría equilibrado y no giraría. Ese equilibrio y falta de rotación es lo que buscan los científicos e ingenieros al diseñar objetos. Y durante más de 100 años, aquí en Langley, varios proyectos han dependido de mediaciones y de cálculos precisos del centro de gravedad. Langley es el centro original de trabajo de campo de la NASA y en el 1917 fue fundada como la primera instalación de investigación aeronáutica civil de nuestro país. Nuestra misión es impulsar avances en aeronáutica, ciencia, tecnología y exploración espacial en beneficio de toda la humanidad. Por ejemplo, los investigadores aeronáuticos de Langley han contribuido al diseño y las pruebas de túnel de viento del X-59. Este avión experimental demuestra una tecnología innovadora que reduce los hauges supersónicos a golpes sónicos apenas audibles, a fin de allanar el camino para vuelos supersónicos comerciales sobre la tierra actualmente prohibidos. Imagínate, algún día podríamos volar de Nueva York a Los Ángeles en la mitad del tiempo. Sin embargo, el foco de este video de Quick Bits sobre el centro de gravedad es Orion y el desarrollo del protocolo de lanzamiento del vehículo en el programa Artemis de la NASA que pretende llevar a los astronautas a profundidades del espacio nunca antes alcanzadas. Los ingenieros de Langley que trabajan en las propiedades de masa desempeñaron un papel clave en la mediación y el cálculo del centro de gravedad de Orión antes de la prueba del vuelo Ascent Abort 2 en julio de 2019. Al igual que las versiones anteriores, el sistema de aborto del lanzamiento de Orión alejará de forma segura a la cápsula y a la tripulación de astronautas del sistema de lanzamiento espacial SLS si produce una emergencia durante el lanzamiento. Se espera que este sistema de lanzamiento nunca tenga que utilizarse durante una misión real pero de todas maneras su presencia debe añadirse al cálculo del centro de gravedad del vehículo de lanzamiento completo. Es fundamental insistir en que la contribución de Langley es apenas uno de los componentes que deben integrarse a la perfección a un sistema complejo desarrollado por muchas personas distintas en los diez centros de la NASA. Para explicar en más detalle el concepto principal detrás del papel de nuestro centro en proyectos como el X-59 y Ascent Abort 2, he invitado a uno de los ingenieros principales de Langley para que explique cómo se puede estimar visualmente el centro de gravedad de un objeto. Soy Melvan Ferbi, director de análisis de sistemas y conceptos avanzados aquí en Langley de la NASA. Hoy me gustaría hablar sobre el centro de gravedad. El centro de gravedad es la ubicación media del peso de un objeto. En otras palabras, es un punto dentro sobre o alrededor de un objeto en que se puede colocar todo el peso. ¿Por qué esto es importante? Esto se debe a que podemos describir completamente el movimiento de ese objeto a través del espacio en términos del movimiento del centro de gravedad del objeto de uno lugar a otro. Arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás y adelante. Por lo tanto, tengo un par de ejemplos sobre cómo calcular a ojo el centro de gravedad. Así que primero tengo un portavasos. Este portavasos es en realidad un trozo de roca, de arenisca, creo. Si lo miras, es un cuadro. Es bastante uniforme, así que hay tanto peso en el lado izquierdo como el lado derecho, en la parte superior como en la parte inferior. Así que si tienes que calcular el promedio de la parte de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha, entonces el centro de gravedad debería estar en un lugar en el medio de este portavasos. Supongo que es lo que haré para poder identificarlo. Pero además, dado que se trata de un objeto tridimensional, tiene grosor, por lo que de nuevo, izquierda, derecha, superior, inferior, sigue siendo uniforme. Por lo que se podría decir que el centro de gravedad está en algún lugar ubicado en medio del grosor. Así que, en este caso particular, el centro de gravedad se encuentra dentro de este portavasos en el centro del cuadrado, prácticamente a mitad entre la parte superior y la inferior. Entonces, si puedes calcular a ojo el centro de gravedad de una roca cuadrada, te resultará más fácil calcular a ojo el centro de gravedad de una moneda circular. De nuevo, no importa qué forma tenga, no importa de qué esté hecha. Esta es de metal y tiene algo de pintura, pero de nuevo, con el círculo. El promedio está justo en el centro del círculo y en el centro de gravedad estaría en algún lugar a mitad del grosor de la moneda. Ahora, veamos algunos ejemplos más difíciles. Este es un concepto de un vehículo reutilizable de aterrizaje en Marte. Y cuando calculamos el centro de gravedad de esto, el centro de gravedad es donde se encuentra este punto. Y la razón es que cuando tomamos la media de todo el peso, hay más peso aquí abajo debido a las patas de aterrizaje y los motores. Tienen mucho peso y eso interfiere con el promedio cuando observas todo el combustible y la carga que hay en el parte delantera del vehículo. Para quienes son fanáticos de Star Trek, normalmente de las películas, este es USS Reliant y este podio aquí se encuentra en el centro de gravedad de Reliant, que se encuentra en algún lugar dentro de esta otra sección, pero de nuevo, dado que solo es simétrico a lo largo de un eje que va de arriba a abajo, está en el centro de la nave en algún lugar dentro de estas secciones. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con un avión? Un avión vuela. Podemos describir el movimiento del avión por el centro de gravedad. Así que aquí, una vez más, el avión es simétrico a lo largo de su eje, por lo que se puede creer que el centro de gravedad está en medio del fuselaje aquí. Pero como tienes la cola, las alas y los motores y luego todos los compartimentos de pasajeros, el centro de gravedad probablemente esté en un lugar entre estas dos puertas de aquí. Entonces, pero podría ser un 747, podría ser un Cessna, podría ser un avión militar. Siempre y cuando sepamos dónde está el centro de gravedad, podremos describir el movimiento del avión. Podremos describir todas las fuerzas que actúan sobre el vehículo mientras está volando o incluso cuando está en la tierra. Entonces, en resumen, el centro de gravedad es un punto en el espacio. Puede estar dentro o fuera del objeto. Es donde se puede colocar todo el peso y permite describir el movimiento del objeto. Usar el enfoque descriptivo para estimar visualmente el centro de gravedad, como Melvin Ferebee acaba de mostrarnos, resulta excelente para presentar este concepto principal de las ciencias físicas a públicos más jóvenes o a los estudiantes por primera vez. A modo de repaso, Melvin nos mostró cinco ejemplos en los que estimó visualmente el centro de gravedad para objetos uniformes y simétricos. Por ejemplo, el posavasos de arenisca y la moneda coleccionable de la NASA u objetos uniformes que no pueden ser simétricos respecto de un solo eje. El modelo del concepto del vehículo de aterrizaje en Marte, del USS Reliant y del Boeing 747. ¿De qué objetos de tu aula y de tu casa crees que tú y tus estudiantes ahora podrían estimar visualmente el centro de gravedad? No dudes en pausar el video para hacer la prueba con los estudiantes. Sin embargo, para los maestros y los estudiantes más avanzados e ingenieros de propiedades de masa de la NASA, se utilizan ecuaciones de física para describir el centro de gravedad de un objeto. Si bien la actividad instructiva que demostraré en breve se basa en el enfoque descriptivo visual, este video muestra cómo los ingenieros de propiedades de masa de Langley miden con precisión el centro de gravedad de Orión en nuestro hangar del centro. Se tuvo que construir un cráter especial, de modo que la réplica de la cápsula de 11 pies por 16 pies y casi 23 mil libras, llamada modelo aeroespacial, pudiera girarse en varias posiciones. Luego se usaron láseres para recopilar datos en los ejes X, Y y Z, los cuales se usan para calcular maticamente el centro de gravedad de Orión, un punto en la cápsula cuyo tamaño no supera el de una moneda de 10 centavos. Ahora tal vez te preguntes, ¿qué podría pasar si el centro de gravedad se midiera de forma incorrecta? Bueno, los objetos podrían rotar inesperadamente como un sub y baja, como sucedió con este avión 747, o las estructuras pueden comenzar a torcerse si no se refuerzan correctamente según los cálculos del centro de gravedad, como se ve a lo largo del fuselaje de este 747. En ASSTEM EPDC, nos esforzamos por enfatizar la enseñanza adecuada al contexto cultural, es decir, basada en las experiencias vivadas de los estudiantes al presentar contenido de STEM. Por lo tanto, es posible que no se tenga mucho conocimiento personal directo de aviones, cohetes y cápsulas espaciales, pero es probable que se haya viajado en coche, camión o autobús. Si alguna vez has estado en un vehículo en movimiento que al girar en la esquina demasiado rápido o al conducir por terrenos irregulares hizo que te diera la sensación de que el vehículo podría volcar, entonces conoces de primera mano la importancia del centro de gravedad, aunque no supieras el término científico. Y eso lleva una extensión importante que podría facilitar las conexiones transversales entre el concepto principal de hoy y los estudios artísticos y sociales. Todos los objetos, reales y imaginados, tienen un centro de gravedad. Esta ilustración muestra un tema común que encontramos en algunas culturas nativas norteamericanas e hindúes. Según estas culturas grandes animales cósmicos, tales como tortugas y elefantes, cargan sobre el lomo a la madre tierra por el universo. Tanto los animales individuales como toda la pila tiene un centro de gravedad, incluso si eso no es necesariamente lo primero en lo que pensamos al mirar esta imagen. La combinación del contenido de STEM con estas perspectivas culturales ayuda a resforzar el aprendizaje de los estudiantes al tiempo que les muestra la interconexión de nuestro conocimiento humano. Muy bien, este sería el momento ideal para que invitaras a los estudiantes para que te acompañen mientras hago la demostración del concepto principal de hoy utilizando la actividad de propiedades de masa del vehículo de aborto de lanzamiento de orión. Este diagrama te ofrece una breve descripción general de los materiales y las instrucciones sugeridos, así que no dudes en volver a pausar el video aquí para revisar todo antes de continuar. Además, este sería un excelente momento para pedirles a los estudiantes que pensaran en otras situaciones de su vida cotidiana en las que estimar y conocer el centro de gravedad de un objeto los mantendría a salvo. Muy bien, así que lo que voy a hacer ahora es, voy a mostrarte la actividad instructiva. Esto es el modelo del sistema de aborto de lanzamiento de orión. La actividad básica requiere cuatro cosas. Necesitas un vástago de felpía o limpiador de pipas. Necesitas un palito de madera o palito de helado. Preferimos los más delgados. Sé que hay unos que son un poco más anchos, pero recomendamos el más delgado y luego sujeta papeles. Para esta actividad, voy a empezar mostrándote los sujeta papeles básicos de alambre. ¿De acuerdo? Entonces, lo que normalmente hacemos con los estudiantes es preguntarles, ¿puedo hacer que el palito de helado mantenga el equilibrio sobre el dedo? Y la respuesta es no, aunque solemos bromear y decirles que si lo logran, les daremos un premio, pero si lo haces un par de veces, debería hacer que los estudiantes se den cuenta de que eso no va a ser suficiente para hacer que mantenga el equilibrio. Así que vamos a tomar el limpiador de pipas y vamos a hacer una réplica de la cápsula espacial de orión. Entonces, te recomendamos que cruces el limpiador de pipas y los palitos de madera para formar una T y luego tomes un extremo y lo envuelvas una vez. Asegúrate de que quede bien ajustado. Bueno, queda algo así y decimos a modo de broma que parece el bigote de un gato o el bigote de un perro. Luego toma los dos extremos y los unes. Los cruzas así, luego los tuerces un poco y les decimos a los estudiantes, ¿es cómo cerrar la cápsula? Los astronautas preferirían que cerraras la puerta antes de lanzar el cohete. Ahora, una vez que lo tienes cerrado, puede que tengas que darle un poco de forma, pero puedes darle cualquier forma que quieras, no importa. Voy a hacer algo así como un óvalo para que parezca más bien un círculo, entonces parece una paleta así. ¿Ves? Lo importante es que si lo miras de costado, el limpiador de pipas no haga esto. Querrás que todo quede relativamente recto arriba y abajo así. Puedes bromear con los más pequeños y decirles si han inventado una paleta. Ahora, para continuar, lo giras y las preguntas de nuevo a los estudiantes. ¿Puedo hacer que mantenga el equilibrio sobre el dedo? Y la mayoría de las veces, la respuesta a esa pregunta seguiría siendo no, ¿verdad? Así que aquí es donde presentamos la idea de los sujetapapeles. Entonces, cuando buscas el centro de gravedad, buscas el centro de la masa de algo. Quieres asegurarte de que la cantidad de masa en un extremo sea aproximadamente igual al del otro extremo. Así que vamos a usar los sujetapapeles como lo hace la NASA. Esto representa los contrapesos. La NASA coloca bloques de lastre en varias áreas de la cápsula espacial para asegurarse de que el sistema de aborto de lanzamiento y la cápsula estén en equilibrio y no se inclinen durante el lanzamiento. Entonces, tomas los sujetapapeles y los colocas al otro lado del palito de madera. Ahora, cuando coloques los sujetapapeles, puedes engancharlos así o puedes pasarlos para que queden colgando así. ¿De acuerdo? Recomendamos usar tres o cuatro sujetapapeles, a menudo de estos sujetapapeles de tamaño normal de oficina, y simplemente soltarlos aquí abajo, en la parte inferior. Voy a hacerlo. Así que van a quedar colgando en la parte inferior. Y voy a probarlo primero con tres. Así que, muy bien. Y así voy a continuar y hacerlo. Así que en este punto, esto es lo que buscas. Quieres asegurarte de que logre el equilibrio de forma recta hacia arriba y hacia abajo. Ahora, puede que algunos estudiantes digan, bueno, no está totalmente recto hacia arriba y hacia abajo. Y eso está bien, por dos razones. Una es que quizás la mayoría de los estudiantes no tengan una forma simétrica a ambos lados del palito de madera. Y la otra razón es que cuando lanzamos cohetes, normalmente muy poco después del lanzamiento, empiezas a ver que el cohete como que se inclina. Y esto se debe a la mecánica orbital de rotación de la Tierra sumada al movimiento del cohete, mientras se impulsa hacia la atmósfera en órbita. Si un estudiante tiene la firme determinación de lograr que su modelo quede recto hacia arriba y hacia abajo, puedes ayudarle de algunas maneras. Una es agregar. Como en mi caso, puedes agregar el cuarto sujeta papeles. A veces eso ayudaría porque es un poco más de masa en el extremo opuesto. Así, ¿verdad? Muy bien. Observa si eso sucede y comienza a inclinarse hacia un lado. Solo mueve los sujeta papeles hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, se quedarán prácticamente rectos arriba y abajo. ¿Está bien? Así que esa es la actividad básica que demostramos en este video de Quick Bits en particular. La segunda parte de esto, sobre la que queremos llamar tu atención, es el hecho de que nos encontramos en circunstancias bastante inusuales con la pandemia, con el COVID-19 y, por lo tanto, puede que los estudiantes se encuentren en una situación en la que estén en el aula y pueden obtener estos materiales. Pero, de nuevo, podrían estar en casa y que las clases sean virtuales. Por eso quiero darte algunas ideas de cómo podrías adaptar esta actividad de tal manera que puedas hacerlo incluso si el estudiante no tiene los palitos de madera o los limpiadores de pipas en casa. Así que lo que puedes hacer es decirles que hagan algo así como una búsqueda del tesoro. Puedes decirles, está bien, les voy a dar cinco minutos. Quiero que, con la ayuda de tus padres, consigas algo parecido al palito de madera que sea relativamente delgado y recto. Algo que sea flexible, como los limpiadores de pipas y luego algo que puedes usar para enganchar aquí abajo. Así que lo hice antes de empezar el video aquí. Así que voy a mostrarte algunas cosas. Saqué una lima de uñas vieja. Notarás que es bastante similar al palito de madera, pero tal vez no quieras hacerlo con esto. Un bolígrafo funcionaría bien, incluso un hisopo de algodón o un palillo de dientes. Así que cualquier cosa que tenga ese aspecto recto funcionaría bien como sustituto del palito de madera. Y por supuesto, en ingeniería, a veces nos vemos limitados por los materiales que tenemos a nuestro alcance, por lo que a veces solo podemos utilizar ciertos materiales. Puede que queramos usar otra cosa, pero que no tengamos a disposición. En cuanto a la parte flexible, se me ocurrieron un par de cosas. Consigui un trozo de papel de aluminio y lo he compromido de tal manera que quedó más o menos como un limpiador de pipas antes de seguir adelante y usarlo. Y luego, en cuanto a cosas para sujetar o sujeta papeles, podrías tomar unas horquillas para el cabello de mamá o de la abuela o algo similar. Eso también podría servir. Y así, entonces, puedes seguir adelante y aún puedes hacer esta actividad en el contexto de, está bien, estoy dando clases virtuales. Así que, si sigues adelante y pruebas esto, también te permitiría hacer preguntas como, de acuerdo, ¿qué materiales funcionaron bien? ¿Por qué terminamos eligiendo un limpiador de pipas, un palito de madera y sujeta papeles para la actividad básica? Así que, puedes hacer que los estudiantes sigan adelante y, por supuesto, estos no son los únicos materiales. Son solo algunos ejemplos, pero luego puedes continuar y hacer lo mismo. Así que, voy a probar el bolígrafo y el papel de aluminio aquí. Así que, voy a envolverlo. Y luego, voy a juntar los dos extremos. Y puedes ver, ¿de acuerdo? Es un poco más difícil hacerlo con materiales que en realidad no son los que aparecen en la lista. Pero aún puedo hacer una cápsula. Aún puedo tener un sistema de aborto de lanzamiento. Y aún puedo probar la idea, ¿de acuerdo? Y de la misma manera que lo hice antes, antes de colocar los sujeta papeles. Esto no está funcionando muy bien. Así que, déjenme sacar unos sujeta papeles de mi modelo aquí. Y los pondremos en el papel de aluminio. Y, ya sabes, a veces hacemos el proceso de diseño. Creamos soluciones que funcionan bien, pero que no se pueden mejorar. Así que, esta es otra razón por la que esta actividad es genial. Porque puedes hacer que los estudiantes prueben estos materiales alternativos que podrías no usar necesariamente y luego preguntarles, bien, entonces, ¿cómo se relaciona esto con el mundo real cuando los ingenieros diseñan automóviles, camiones, o aviones o, en el caso de la NASA, un nave espacial y un sistema de aborto de lanzamiento? Bien, casi tenemos todo esto aquí. Y si se cae de tu bolígrafo o de tu palito de madera, está bien. Los tienes allí y luego seguiremos adelante y volveremos a poner esto e intentaremos ajustarlo un poco allí y sigamos adelante y veamos cómo queda este modelo en particular. ¿Sí? Obviamente, esto no funciona muy bien, pero podría deberse a que no tengo suficientes sujeta papeles en la parte inferior, así que podría tener que poner más. Pero tienes la idea de que esto es algo que permite a los estudiantes hacer pruebas. Y queremos recordarte que aquí en la NASA, solo porque, ya sabes, hagamos algo una vez no significa necesariamente que funcione bien de inmediato la primera vez. A veces, en realidad muchas veces, tenemos que volver al principio y decir, bueno, eso no funcionó muy bien. Así que en Langley y demás hacemos estas pruebas. Pero en el momento en que ves el lanzamiento del cohete, no has visto todas las veces que tuvimos que retroceder y corregir o mejorar algo. Así que, obviamente, este quizás no es el mejor material, pero puede transmitir la idea de cuál es el centro de equilibrio o gravedad que se necesita para asegurarse de que algo no se incline o, en el caso de la cápsula espacial Orion, para asegurarse de que no se caiga de una punta a la otra mientras intentamos lanzar astronautas. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre la importancia del centro de gravedad. Ahora sale y experimenta con algunas de las actividades que mencionamos hoy. ¡Nos vemos pronto! Gracias por participar en este Quick Beats presentado por NASA STEM y PDC. Para más información y enlaces, le invitamos a visitar la página de internet adjunta. ¡Hasta la próxima!